La Asociación FLG de Familias de Lesbianas y Gays es la asociación pionera en España de familias de lesbianas y gays, la más numerosa. Nuestro objetivo fundamental es ayudar y dar visibilidad en todo lo que se refiere a los derechos y deberes de las familias de gays y lesbianas, sobre todo con el objetivo de que nuestros hijos no sufran ningún tipo de discriminación. Eso lleva consigo una serie de actividades o de acciones que llevamos a cabo. Una de ellas fundamentalmente es atender a los medios, organizar eventos para dar visibilidad a nuestras familias. El otro es atender a todas aquellas parejas, matrimonios de gays y lesbianas, incluso gays y lesbianas solteros, que desean formar una familia y les asesoramos de las distintas vías que pueden utilizar, ya sea la adopción o las técnicas de reproducción asistida. También tenemos cada mes actividades familiares, es decir, salidas de un día o de fin de semana, sobre todo con la finalidad de que nuestros hijos no se sientan como los únicos hijos que tienen dos padres o dos madres o una madre sola o un padre solo. En estos encuentros, la verdad, es que se establecen muchas sinergias y aparecen grupos de amigos y que se siguen viendo al margen de las salidas estas que realizamos. Actualmente, a pesar de que llevamos ocho años de matrimonio igualitario, cualquier niño, niña, hijo de familias homoparentales o que tenga una conducta de género desviada, o sea gay o lesbiana, etc., se encuentra totalmente solo y desamparado en el sistema educativo español. Esto no puede ser y nosotros lo que estamos haciendo son montar cursos en la universidad, cursos a través de los consorcios municipales, hacer una oferta en las diferentes escuelas de formación al profesorado para que este tipo de temáticas y para que la diversidad afectivo-sexual sea tratada en el currículum escolar. Esta es una de las acciones que estamos tomando ahora y estamos también junto a la creación de materiales y otra cosa que llamamos la biblioteca de colores, que es cada hijo de nuestra familia que entre a la escuela y sea la primera familia homoparental que ha entrado en esa escuela o en esa guardería, nuestra asociación envía un lote de libros y cuentos de diversidad afectivo-sexual para que en la escuela existan materiales para tratar esta temática. Las familias LGTB están siendo un motor de cambio social porque nosotros estamos ayudando a cambiar el sistema educativo, estamos ayudando a cambiar el sistema sanitario, estamos ayudando a cambiar el sistema de derechos administrativo y burocrático, haciendo una sociedad más igualitaria y más justa porque con nuestra presencia lo que hacemos es mostrar que existe una mayor diversidad y que existe una mayor pluralidad y formas de vivir distintas. Pues nos invitamos a todos, a aquellos gays, lesbianas, que deseéis formar una familia, que tengáis dudas, que es un tema que os preocupa, que os estáis planteando, podéis venir a nuestra asociación y os ayudaremos en todo lo que sea posible. Formar una familia es de las cosas más bonitas, importantes que podéis realizar en vuestra vida. No solamente tenemos el derecho de reproducirnos, sino también tenemos el deber de hacerlo.